Mi mamá es mi héroe, porque desde que nací, pude ver en ella la dulzura de su sonrisa. Calmaste mi llanto. Gracias por estar siempre conmigo, en las buenas y en las malas. Si en la otra vida me pidieran una cosa, solo le pidiera a mi Dios que volviera a ser mi madre. Te amo mamá.